Es hora que contactes a las hijas de la neta 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 Te resuelven tu problema No, no Te corregirán tu vida No, no Te darán para comida No, no O te presentan una amiga Pero te divertirán ¡Ay, ya! Cómprate un gato Sí, ya Deja en canta Pero recuerden, siempre les diremos la neta Porque aquí así es Hola, ¿qué tal? Y ya estamos aquí en su programa ¡Hola! A las hijas de la neta Porque aquí así es Y sabes que siempre te vamos a decir la neta ¡Ay, X, ya! Eso ya Pero como ustedes lo ven cada 15 días Pues no suena así tan repetitivo Ya chole, ¿no? Bueno, si lo ven diario, sí Veanlo diario, de hecho Para aquellos del hate mal hecho Mis invitadas Ahora somos invitadas Estamos invitadas de Nan Porque Nan está en el trono Cada que estamos Ustedes saben que dicen Ay, ¿por qué si nos cambiamos de lugar? Y no la que está aquí es la que llega Y no porque hable mucho también Oye, porque ella habla mucho siempre Sí Todo el evento Le decimos Ya cállate Ya cállate Ya cállate Ya siéntense, señora Ya duérmete Ahora sí que como de ¿Ya se dieron cuenta que sí es nuestro tema? O sea, ya comiste un gato Ya cállese, señora Ya siente, señora Le decimos Este, te compramos unas papitas Ajá Pero ahora sí no deja de hablar Comiendo papas Yo la cambio por la maruchana A mí denme maruchan Y con eso sí me callan Pero Pero bueno Como no me importa Y me vale tres hectáreas de ya ¿Saben qué? Me vale Me vale Me vale Porque aquí Así es Así es Muchas gracias por sus comentarios Muchas gracias por conectarse Muchas gracias por compartir Saben que eso se trata de compartir Gracias por aquellas estrellitas Y bueno Ya estamos bien felices Les voy a decir No es que seamos materialistas Pero el hecho de que nos lleguen obsequios Para nosotros es ¡Wow! Entonces Es obsequio que ustedes están viendo ahí Muchísimas gracias Muchísimas gracias También nos llegó un arbolito Un arbolito aquí de Navidad Y tenemos otros regalitos Que nos están por llegar Y que nos llegaron Que vamos a decirles Muchas gracias El próximo programa los estaremos destapando para todos ustedes O videíto Para que sepan que nos regalaron Pero la verdad que no es que seamos interesadas No No, para nada No, además son regalos que nos dan con todo el cariño Y se les agradece mucho Además la producción se lució con todo lo que Sí, mira nos trajeron cobijitas bonitas Sí Navideñas No quisimos como poner El arbolito nos acaba de llegar Nuestro super árbol Ajá Es que ese arbolito es patrocinado por su mamá de Araceli Sí Se lo robó Ajá Lo robé Perdón Luego lo llevo ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que Araceli De aquel programa de Día de Muertos se chingaba el tequila? Ahora Así le pasó a las chingas Me chingué el árbol ¿Cuál es el problema? Al cabo no viene nadie a decirme que Si mi abuelo no viene a jalarme las patas ¿Qué te podrá decir del árbol? ¿El arbolito o qué? Total ¿Qué importa? Total ¿El árbol de los chiles se perdió? Hicimos una salsa ¿Qué pasó con los chiles? ¿Quién se comió esa salsa? Pero ya estamos en un programa porque intermedio ya pasó el día 24, Navidad, pero nos falta el año nuevo Sí Pero por eso estamos aquí para chismear todo lo que pasó en Navidad Todo lo que hicieron Lo que pasa, lo que pasó y lo que regularmente sucede en la Nochebuena Y lo que va a pasar En la cena de Navidad y Nochebuena Sí Porque comenzamos con, ya saben, el drama de dónde se va a pasar esas fechas Para nosotros cuando somos hijos no tenemos ningún problema Donde se es bueno, para los que llevan regalos, para los que destapan regalos y les llega Santa Claus A nosotros no nos importa, solo sabemos que ese día cuando somos niños es día de fiesta Que vamos a ver a los tíos, a los primos, a los abuelitos Que va a haber muchísima tragadera que de niños no nos importa, solo nos importan los regalos ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué dices? ¿Qué dicen? Dicen, te bañas, te peinas, te arreglas, no, es para sentarte en el abuelo Te pones el abrigo, ¿no? El abrigo, la bufanda y ni vas a salir Sí Y con un montón de calor, pero eso es así Sentada en la sala Ajá, y te maquillas, no haces nada Bueno, hay quienes sí, quienes sí hacen fiesta en casa, pero regularmente es como raro que te compres un vestimenta para, pues, para estar en la casa Pero antes estás haciendo los tamales y la cena y andas en fachas y todos Ya te ven todos en fachas, te vas a bañar y ya estás haciendo Vas a ir a cenar O sea, todos, ni quieres mover nada de la mesa, ¿no? Los platos, todos acomodados Ni quieres partir el pavo porque dices, ay, se va a destruir Pobrecito Pobrecito Se ve bonito, la foto En Año Nuevo, pues, las clásicas uvas, ¿no? Y la sidra Sí Con la que se brinda Y yo, la verdad, este, pues, creo que el día que me tragué las dos uvas me atragan Pero no he podido O sea, o pido el deseo o me como la uva O sea, no me puedo concentrar, ¿no? Pero ese es el Año Nuevo, ¿no? Las uvas Sí, ya se viene el Año Nuevo Sí Pero bueno, yo digo Yo tampoco casi no Yo digo porque son dos fechas muy importantes Navidad, que es 24, y el Año Nuevo, que es 31, cuando recibimos Entonces, repito, de niños solo sabemos que nos van a llevar Pero yo creo que la controversia está en los adultos, en la pareja Porque es donde vamos a pasar la Navidad y Año Nuevo La pelea de, con tu familia ya fue Le toca a la suegra Yo no quiero con tu mamá Tu familia me... Y luego, peor que eres la nuera o la esposa Te llevas mal con la cuñada o con la suegra Y chin, tienes que ir así como... O llega la cuñada con la cara y está todo tenso el momento Ay, sí, qué horror Sí Preferible... Sí Yo digo, bueno, hay muchas familias que se reúnen y no hay nada de eso O a lo mejor de niños Bueno, yo tengo mucho recuerdo de niña Porque eran fiestas que duraban toda la noche, el día consecutivo y hasta dos días seguidos Ajá Solo era a los niños jugar, tus regalos, los sabrías Comida había de sobra, entonces ni se preocupaban por la comida En mi familia era clásico que jugaban como esto de baraja Y los niños estábamos jugando de todo lo que se te veía O sea, de todo Sí, toda la noche sin que nadie te dijera nada Nada Es más, andabas en pijama todo el tiempo Después de que llevabas tu outfit nuevo, ¿no? Porque hasta el calzoncito rojo amarillo, según como la mamá creyera Sí, sí, sí Pero yo creo que la controversia se entra muy fuerte en los adultos Cuando ya eres pareja Y ahora que somos adultos, empezamos a vivirlo y dices No puedo dejar a mi... Se siente bien feo la fecha cuando sabes que tus papás se van a quedar solitos En casa porque te toca y como que todos disponemos O sea, no sé Hay diferentes roles Los roles en las familias o en mi familia es Todos el 24 en casa de papás Y el 31 nos toca del otro lado Y el siguiente año se cambia Entonces era bien, bien triste pensar que ibas a dejar a tus padres Y luego más que te dicen, ¿no? Si vas a venir el 24 Los esperamos, vamos a hacer las piernitas, ¿no? O se parten No, porque aparte hay papás bien comprensivos que dicen Yo sé que tienes una nueva familia Que finalmente tienes que irte y bla, bla, bla Cuando no hay ninguna controversia en cuestión de problemas familiares Pues qué agradable es llegar a la casa de tu suegra Y tus cuñadas, tus cuñados Y que te la pases a todo dar Y cuando hay problemas, pues los sobrellevas, ¿no? De una u otra forma Como niños solo es disfrutar Como adultos entra la controversia Haya o no haya problemas Porque te digo, en mi familia no había problemas Pero era como de, ¿cómo voy a dejar a mamá? Y no faltaba el hermano que decía, yo me los llevo Pero los papás no quieren dejar su nido Ellos quieren estar ahí Ahora mi mamá Mi mamá era fehaciente O sea, ella es de iglesia Ella podía dejarnos la cena para irse a su misa de gallo Y después de que ella venía a la misa de gallo Entonces empezaba todo el alboroto ¿Cuál es la misa de gallo? Ese es el 31 El 31 es el, no, el 24 también hay una misa Pero es la misa de... De nacimiento La de gallo es la del primero, ¿no? Mira, yo ni sé Ajá, la de fin de año Realidad Según yo creo Realidad de Navidad En mi casa no funcionaba eso El nacimiento del niño de Dios Ajá En la religión católica, perdón Yo me, o me criaron con esa religión Ajá Pero no en todas Hay muchos que celebran Navidad Y no tienen nada que ver la iglesia Sí, claro Pero mi mamá Que era de hueso colorado Ajá Era de, se iba Y su misa era sagrada Y arrullar al niño de Dios Arrullar, uh, sí La arrulladera del niño de Dios Y luego Es así Y luego le dabas el besito Y te daba un dulce, ¿no? Sí O un chocolatito Ajá Le dabas el besito Y tú esperas como niño, ¿no? Y recuerdo alguna ocasión Que los Ya vienen los hijos de nosotros Ahora los nietos de mi mamá Y les da a los niños Porque mi mamá tenía de niños Uh, no se diga, ¿no? Entonces tenía muchos niños dioses Y entonces a los niños Les ponía una mantita Una bufandita Y ponían al niño Y ponían al niño Entonces las dos niñas Estaban chiquitas Y estaban arrullando A la rorro Entonces cuando termina Le hace mi mamá Bravo Y las niñas Sueltan Y el niño Pum En serio Olvidaron al niño En serio Y hay un video de eso Que vamos a buscar Porque de verdad pasó Entonces de ahí Era muy emblemático Cada año decir No aplaudan Mamá, no aplaudas ¿Por qué se tiran al niño? Sin aplausos, por favor Dejen al niño Y aplaudan También tuve el caso De una conocida En donde me O sea, es bien triste Porque sí es muy triste saber Su mamá decía Que ella era Su mamá Era una madre soltera Eran dos o tres hermanos Creo Y que cuando era Navidad O Año Nuevo Lo que la mamá hacía Era acostarlos temprano ¿Por qué? Porque no tenían Para cenar Entonces Yo hoy Quiero hacerles la invitación Ya pasó Navidad Pero se viene El Año Nuevo Y de verdad A veces tenemos comida Basta Basta, basta Y nunca falta Un vecinito Un niño Que no conozcamos Abajo del puentecillo En el crucero En donde podemos Regalarles un poquito De lo que tenemos Porque de verdad Yo cuando me contó La historia Yo ya era adulta Hace tres años Antes de la pandemia Adiós Pero cuando ella Me contó O sea Como que me pegó Sabes Los papás siempre dicen Cómete eso Hay niños que no tienen que comer Pues yo no lo siento Nunca he sentido hambre Porque afortunadamente Tuve unos padres Que me alimentaron Y después Te crean Y afortunadamente Nunca he sentido un hambre Por necesidad De no tener que comer Afortunadamente Dios Siempre me ha bendecido O la vida O los planetas Como lo quieran ver Pero si no Señores Tenemos basto Basto Hay que compartir Un poquito Porque tú no sabes Si el de al lado Está acostando A sus hijos temprano Porque no tienen Para darles algo Que llevarse a la boca Que feo O sea Dices tú Yo estaba esperando Abrir el regalo A veces no hay regalos A veces no hay regalos Aquí en México Se acostumbra Los Reyes Magos Ajá El 6 de Enero 6 de Enero Es cuando llega Los Reyes Magos Pero muchos de las familias Estamos acostumbrados A darles un regalo El intercambio familiar ¿No? El intercambio familiar Hay quienes no hay un regalito Pero aún si no hay regalos El saber que te vas a reunir En familia Y que vas a pasar Un momento bien lindo Sí Para cuando los momentos Son lindos Pero cuando no Pero se convierten De repente la noche termina Son tensas las noches Sí O las tías No las tías Ya se está peleando Con el marido O las La típica tía de ¿Y tú para cuándo Te vas a casar? Se te está pasando el tren Y yo Ay tía Yo no espero el tren Estoy esperando el avión No me importa el tren Yo quiero el avión De primera De primera clase 5 años La tía jodó Una fregándote Ya te casaste La ves el siguiente año Y para cuándo los hijos O no puedes tener hijos ¿Ya te viste Eso no es tuyo? Deberías de ir A hacerte una limpia A lo mejor Te están haciendo Blujería Nunca falta la tía metiche Sí O la tía que te compara Con sus hijos Mi hijo hizo esto Mi hijo ya Ya se tituló ¿Y tú para cuándo? Ya la metí el anillo ¿Tú para cuándo? Sí 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 Cásela Es la tía criticona Ajá Que nomás va eso A la noche Ya estás engordando O estás muy flaca También tenemos A la tía solterona Ah también A la que se quedó A vestir santo Yo soy esa entonces No ahorita Tú todavía puedes No me importa Me vale No me importa Me vale Pero o sea Si supieran que ellas O sea que la gente es feliz O sea que si no No es porque no quiera O no le haya llegado a alguien ¿Quiénes son felices así? No quieren nada Muy ¿No? Muy Son felices O sea estando solas O solos Porque también hay tíos Solterones No y con lo que ves Que se andan peleando ahí La tía Y el mejor dices Pues me quedo soltera Exacto No te dan ganas No te dan ganas No También pasa el clásico Que ya sabes Los niños están peleando Pero pues los niños Se pelean todo el tiempo Ahorita se pelean Y al rato se están besando Y al rato se están jugando Pero entra la discusión Entre los adultos Por los niños Ajá Y dices Ajá Hoy se pelean Lo mejor es dejarlos Es como Digo La comparación está muy fea Pero los animalitos se pelean Y luego se aparean Los niños no se van a parear En este caso Pero déjenlos Volven a ser amigos Porque después están jugando Como si nada Y ya se pelearon La señora Las comadres Las madrinas Las tías O también No puede faltar El tío borracho De la familia Empieza de impertinente Mala copa Cuando son impertinentes No hay problema Si se quedan Como bultos dormidos Tampoco hay problema El malo es el mala copa O la mala copa Que ella empieza a armar bronca O algo así No, no, no De impertinentes Son impertinentes Que te dicen ¿Qué pasó hijita? ¿Cómo te vas? Ay, tío Ay, tío ¿Cómo has crecido? ¿Cómo has crecido? Perdón Yo no tuve tíos de esos O sí Oh, rayos No me acuerdo Ahora que recuerda No, nunca Nunca Porque aparte Digo, aunque seas niña Y todo Sabes cuando alguien Otro tema Vean Cada programa Nos salen Un montón de temas Pero Vamos Dándole continuidad A los temas Que ustedes nos piden Ya nos han pedido Un montón No crean que nos estamos Haciendo tontas O que Ay, ni me pelaron No, sí La producción está anotando Y conforme van entrando Y conforme se va dando Ahorita es fecha navideña Y se viene el año nuevo Entonces Nosotras bien navideñas Ay, ajá ¿No? Queríamos vestirnos de santas Pero Pero nunca quieren Pues yo soy virgen ¿No? Santa No virgen No, por eso Ahí es el nacimiento Yo dije Yo de santa no puedo Porque yo le tiro a la virgen Nada más Que Una hija me echa de cabeza Y ya Y ya no pude ser la virgen Y la pastorela Pues este año no la entré Me querían de borrego Entonces Yo no soy para ser un borrego O virgen O nada Y adiós Pastorela Me dijeron Tenemos el papel de árbol O de piedra Y dije no No nací para ser una piedra Y soy el árbol Ok, terminé siendo el árbol La verdad no Fui pasto Todos pasaban sobre mí Qué fuerte Oye, espérame Comadre Después de querer ser virgen Me pasas por todos Pasaron sobre mí Espérame Eras el césped Eras verde Era verde Era verde Eres la verdosa Épocas navideñas América 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 El momento más Que tengas presente De una navidad Que ya pasó ahorita Pero de una navidad Fíjate que Es que las navidades Han sido muy raras En mi familia Porque no somos mucho De la noche Yo antes Lo festejaba Con mi Expareja Que iba a las fiestas De familia Y pues con él Hacíamos todo ese show Y ahí fue donde conocí Todo eso De que se pelean las tías Y el borracho Ahí Pero en mi familia No somos de festejar El 24 Porque tenemos mucho La tradición Que en esas fechas Salimos de vacaciones Al pueblo de mis papás Que es donde Pues celebran Estas fechas Pero El 24 Como es la fiesta del pueblo Pues casi Todos andamos Como que Escuchando La Verbena Todo el mundo En su rollo Pero la más marcada Yo creo que fue El primer año de pandemia Para mi familia Porque fue la primer navidad Que pasamos En familia ¿En serio? La primer navidad Así Que hemos tenido O sea Así en familia América Tú y tu familia Son raros Desde el día de muertos Siguen siendo raros Navidad Y la única navidad Que han pasado Como la gente normal Sí De menos ¿No? Fue en pandemia Fue en pandemia Y porque Por obligazos Porque estábamos Obligados Porque estábamos Y muy Bueno ya A raíz de eso Ya cada año Queremos Tratar de hacer lo mismo Porque yo era mucho Por lo regular El día de navidad Siempre me la pasaba Trabajando Entonces no era como Pues era un día Normal Mis papás Se iban a su pueblo Yo trabajando Mis hermanos En su rollo Y esa fue la La primera navidad Que pasamos Bonita en familia ¿Desde qué edad Trabajas? No Trabajo como Otros violines Violines por favor Por favor No así trabajo Como Como Desde los 19 años Más o menos Oh sí Ya estaba Sí saliste medio ¿No? Un poquito Mija 19 Ya 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 En estos tiempos Formal porque tuve Trabajos así como No temporales Pero ya formal Ya así como a los 19 Ya así que ya empezó ¿Tuviste de esos trabajos Que nos dan Que ibas una semana Te vamos a poner a prueba Una semana Ajá No, no pasaste la prueba Pero tampoco te pagaron Tu semana Mientras ya te fregó Echale ganas Echale ganas Entre más ganas leches Más vas a ganar No ganaste No ganaste ¿Qué crees? No le echaste tantas ganas ¿Qué crees que el 24 Mi familia No sé No nos juntamos Porque se van con sus familias De mis hermanos Son los dos mayores Son los casados Entonces se van con sus familias Ahorita los más chicos Bueno, ya también Este Las únicas que estamos ahí Es mi hermana y yo Entonces no hacemos como Como tal Una noche No Si nos juntamos el 31 Que son los días Donde les tocan A mis hermanos Irse para la casa Entonces ahí sí Hacemos la cena Y todo Pero tú Pero De tu Navidad Un recuerdo Cuando vivía mi abuelita Hacía todo eso Del arrollamiento Y de la misa Arrollamiento 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 Aquí lo tiraron Pero contigo lo arrollaron La casa de la abuelita Y toda la tienda Arrollamiento ¿A quién arrollaban? Perdón Que le hacían así Ah, ya Igual al niño Dios Sí Ah, ya Entonces mi abuelita Tenían como Padrinos para el niño Católico Ajá, sí, sí Y llegaban Y los padrinos Armaban el ¿Cómo se llama? ¿Arcón? Sí, el nacimiento Todo llevaban luces Yo pensé que era Que llevaban luces Llevaban de las velitas De todo Ajá Y cantaban ¿Posada? Las posadas Las posadas también Armaban toda la posada Ese día ahí En la casa de mi abuelita Entonces es como Que cada año Nos juntábamos ahí Con ella Pero éramos niños Entonces cuando se muere O sea, empieza Como Se enferma Tres años Este Antes Era como Todo bonito Pero estábamos chiquitos Entonces es Las últimas Que me acuerdo Porque ya en mi casa Pues no era como tal Hacer algo Las posadas Ahorita que sale El tema de las posadas Oye Yo en mis tiempos Antes de la Vaya Cana era chiquita Yo aquí Aquí teníamos Una vecina Muy querida O sea Vas a ser parte De tu familia Y se llama Manuelita O así la conocíamos Todos como Manuelita Ella También era muy religiosa Y hacían rosarios Así Rosarios entre semana Con la virgen del rosario Que te la llevan A visitar a tu casa Y hacen el rosario Bueno esa señora Organizaba las posadas Y aquí en casa De mis padres Mi mamá Siempre le tocaba La primera Que es el 16 De diciembre La primera posada Le tocaba a mamá Pero ahí se rezaba El rosario Completo el rosario Y si no estabas En el rosario No tenías No tenías Derecho A estar en la posada Y ya El anfitrión Daba tostadas O tamales O la piñata El aguinaldo Cada casa Recibía La posada O bueno Los peregrinos Y si salíamos Después del rosario Y después de que Se aventaba Dos, tres villancicos Porque le encantaba Que todos desafinados Pero cantábamos Villancicos Y salíamos a pedir La posada Con tu velita Y te ibas quemando A la calle Y regresabas Y a la casa A pedir la posada Y entrabas Y se hacía Padrísimo Ahorita A estas fechas Que ya soy adulta Yo ya no he visto Que se haga un rosario Es que es lo que te iba a decir Ahorita que comentaba Ahorita lo de su abuelita Es que antes eran O sea De verdad Es que eran tiempos Bonitos Donde la gente Simulacro Sentir a sus muñas Mi corazón Está temblando En serio En serio O sea No hagas eso No Oye Oye Producción Oigan ¿Si es cierto? ¿Se ha vendido a América? No te preocupes, ahorita. Creo que yo también así, no sé, pero... Yo creo que América se iba parando y me dijo que... No, es que le tengo pánico a los temblores. Oigan. ¿Por qué nos hacen esto? ¿Por qué? No. Oigan, sí, es 68. Sí, es 28. Y todo el día... Y yo presté dinero hoy. Págamelo. ¡Paga, productor! Págame. Oigan, qué feo. Un tequila. Tengo pan. En serio, estoy temblando. Páseme un bolillo. Qué fea. A mí pásenme una torta. Páseme un bolillo. Con un jamón y un queso Oaxaca. Oigan, si pueden haber bromas feas. Es que los temblores... No, no, aquí no puede haber. Mira, hijos de Dios. Gracias, productor. Diosito se los va a castigar porque miren mi corazón. O sea, pasa. Para todos los que están viendo, yo no sé qué cara habré puesto. Pero sentí que me estaba haciendo de la pipí. Yo escuché un ruido, pero dije, tal vez... Es una alarma de un carro. O sea, nunca... Pero cuando escuché la palabra, está temblando, dije... Y América, sálvese quien pueda. Es que, espérense. Tenemos el audífono. Y obviamente escuchas como interno. Sí. Se escuchaba por fuera un ruido. Y yo dije, bueno, algún camión o algo, no sé. Pero cuando dijeron, está temblando, y vi el teléfono de producción que está la alarma, porque aparte, ¿cómo altera ese ruido? Oye, sí. Ay, qué feo. Te altera los nervios. O sea, sí te pone... No podrían hacer otra broma como... No, no manches. No sé. Nancy está embarazada. Se pasaron, se pasaron, producción, ¿eh? Sí, producción, estuvo muy bueno. O América va a dejar las hijas de la neta. Algo, algo. Ay, Dios. Producción. No hay bolillas. Chígate una croqueta. Con el perro asustó. Producción te está abriendo la bolsa. No te pases. Ay, bueno. Ay, esa Betty. No, Dios mío. No, espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotras. No manches. Miren nada más. Hasta perdí. ¿Qué estábamos hablando? Feliz 28. Feliz 28 de diciembre. Feliz que te hace de febrero. Feliz día de los santos inocentes. Ah, no. Hoy es el día de los santos inocentes. Oigan, pero otra de las... A ver, otra. Vamos, vamos por ahí. No en el tema, pero ¿por qué agarrar a hacerse bromas si fue un día de verdad sangriento? Horrible. Pero ya lo... Pues es que tú sabes que el ingenio es mexicano. El ingenio es mexicano. Sí, sí, sí. ¿Quién inventó eso? ¿Quién lo inventó? A nosotros los mexicanos nos hacemos nuestros propios días tan... Hoy se despeja. Hoy queremos espantar a la gente. Día de las bromas. Para nuestros seguidores de otros países que están en el canal, queremos decirles que para nosotros el 28 de diciembre, que es hoy... Ay, Dios mío, ¿por qué? O sea, yo bien triste porque dije, ¿cómo no se cargó el programa el 24 o el 31? Y nos cae el 28. El 28 se conoce como el día de los santos inocentes. Entonces, en cuestión de religión, fue el día que Herodes mandó... Sí, fue Herodes. Sí, fue Herodes. Sí, estoy bien. Mandó a matar a todos los niños de uno a tres años para poder deshacerse de Dios. De Jesús. Sí, de Jesús. Entonces, fue un día muy sangriento y fueron puros niños, por eso se le llama el día de los santos inocentes. Aquí en México, ese día... ¿Quién dijo que era broma? Te dicen, no puedes prestar dinero porque te dicen el inocente palomita que te dejaste engañar sabiendo que este día nada debías prestar. Algo así. ¿Dónde se debe de prestar? O nada se debe de prestar. Yo presté dinero y ya regresé. No, no se encarguí. Entonces, este día te pueden hacer N cantidad de bromas, te pueden pedir dinero y lo pierdes. Oye, pero no lo teníamos, o sea, fue... No, o sea, hasta que gritaron 28, o sea, dije yo, sí, es cierto, es 28. Qué tontas fuimos. Hemos caído en su capa. Tanto que hasta ya nos desviamos. ¿En qué nos quedamos? Estamos en las posadas. Ay, las posadas, cierto. Regresando. Ay, Dios. Por cierto, las piñatas y las posadas. Después del susto, volvamos al tema de las posadas. Al tema de las posadas. Regresemos ya. Las posadas que ya no hay, ahora nada más te sales, prendes la velita, ya ni siquiera cantas la posada completa, te metes y a romper la piñata. Sí. Y entonces los jóvenes lo usan para, ¿no? Posadas que acaban en borracheras, en peda segura, la posada. Sí. ¿Qué te gusta de las piñatas? Las jícamas. Cuando agarras una jícama y te dicen, esta es mía y te morden la mano. Así de, esta es mía. Suéltala. ¿Seguimos con las bromas o qué? ¿Sí te pasó? ¿Qué pasó? Ustedes están en su cuenta y producción, viene y me mueve el micro, yo creo que estoy muy lejos y muy lejos y yo se entiende, sí, yo sí, pero a mí. Cuando agarras una jícama y te dicen, esta es mía y te morden la mano. O sea, es que lo captó, pues ya lo capté. Que no, pues regrese, regrese, regrese. Pero me agarraron en la jícama y me inventé. Avísenme, avísenme qué va a pasar. ¿Qué estaban diciendo? Se me fue. Las piñatas. ¿Qué te gusta de las piñatas? ¿Qué me gusta de las piñatas? Honestamente, en las posadas se supone que la piñata se llena de fruta. No me gusta porque cuando le dan los palazos las cosas ya caen desechas. Yo prefiero las piñatas que traen dulces, que hacen de dulces o en las fiestas hacen de juguetes, ¿no? En las posadas se supone que va con fruta, pero si me dices qué me gusta de la fruta, la caña, la caña. O sea, es más, a mí me invitas un ponche y no me gusta la fruta del ponche así aguada. Yo soy o totalmente líquido o totalmente, este, si yo me... Del ponche los tejocotes me gustan mucho. Ajá, también. Las jícamas. No, las jícamas de la piñata, las chiquititas. Es que ella se hace el ponche. Ella a su ponche le gusta con la chica. Como no tiene cañas, le pone jícamas con limón y tajil y chilito, y chilito. Ups, ahí le ponen el tip, no lo dicen, por favor. Le gusta con limón y chilito. Y chilito. Pero las jícamas son buenas cuando caen de las piñatas ahí así. Las chiquititas, hay unas que son chiquitas, esas. Y el ponche, los tejocotes y las cañas. A mí me gusta chopear la caña. Ajá, sí. Qué rico. O sea, eso me encanta, me encanta. Ya llega, yo creo que una edad. Y hay unas que, por favor, quítenle la cáscara a la caña. Luego, no se puede así, uno disfrutar bonito en el ponche. Y tú le muerdes y, sí, no, 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 no puedes. Y entonces estás como burro ahí. Sí, nada, no. Y también los buñuelos. Eso es como de mucho de Navidad, ¿no? Los buñuelos. En mi casa sí. ¿Sí? Hacen buñuelos, sí. Ah, es que vamos a pasar a lo que comes tradicionalmente en Navidad en tu casa. ¿Qué hacen ustedes? En mi casa es, ya nosotros de grandes ya es costilla, pero mi mamá era pavo o pierna. Ajá. Lomo. Lomo. Este, romeritos que a mí jamás me gustaron, pero también era muy así. Eso es. Y ya nosotros ahora de grandes, las costillas no pueden faltar. Las costillitas no pueden faltar. Pero, el ponche, ensalada de manzana, la ensalada de Nochebuena. Que te pasas todo el pinche día picando la manzana. Sí, todavía. Para que dure media hora la pinche ensalada. En mi casa hacemos la de uvas. De que, como la manzana, pero con uvas. Y hacemos fresas y manzana. Ahí me invitas porque yo no. Sí, queremos. En el 31. Bueno, ahora venden, se da mucho aquí que te venden, está el puesto de frutas, de postres. Y ahí yo he visto las uvas como en baño de crema, como las fresas con crema. ¿Ah, eso? Rellenas de queso. ¿Rellenas de queso? Sí, hay unas que son grandes y las rellenan con queso. Imagínate. Y las vuelven a cerrar. ¿Qué queso? Como Philadelphia. Y las cierran y les ponen, bueno, en mi casa sí las hacemos. Queremos probar. Queremos probar. Y hacemos también camarones y las alitas. Me interesa lo de las uvas ahora para. Sí, en mi casa hacen mesa de postres. Un buen sí. Ay, qué rico. Somos más de postres. Y camarones es lo que hacen. ¿Y de comida? Camarones, caldo de camarón. Es camarón como todos. Y las costillitas, las alitas, eso es lo que comemos. Qué rico. En tu casa. En mi casa es el lomo. O sea, últimamente que ya lo celebramos, a mi mamá hace el lomo en Chile, la sopita fría, ensalada de manzana, lo clásico. ¿Y en Nochebuena? En Noche, no. ¿En Año Nuevo? En Año Nuevo, ahí sí. Esa fecha siempre la pasamos en el pueblo. ¿Pero qué comen? Cada quien come por su lado. En los puestos, enchiladas. Sí, tacos, tacos de cabeza allá en Michoacán. Vista Hermosa Michoacán. Saludos para la gente bella de Vista Hermosa Michoacán. Saludos hasta Vista Hermosa. Vista Hermosa Michoacán. Invítanos también. Sí. Vamos a ir este año. Vamos a ir este año. O sea, este año ya es este año. Sí, vamos a ir el 31 de diciembre, chicas. No habrá cena en mi casa, no lleguen. Este, perdón. Papi, producción. Vamos a ir. Y ya están. Y no pueden negarse. Ja, ja, ja. Iremos a Michoacán con América. No vamos a despreciar esos deliciosos tacos. No, es deliciosos tacos de cabeza. De cabeza. A mí sí me gusta. A mí también. ¿De cabeza de qué? Es de res, ¿no? Ajá, cabeza de res. Bueno, los venden aquí también, pero sí son diferentes. No son como los que venden aquí que te los venden así, grasudos. No, son con, allá les llaman tacos. Es que sí, o sea, aquí vas a los tacos. Son grasudos. Y son con grasa. Grasudos. Ajá. O sea, ya no tienen grasa. ¿Qué es grasudo? Espérate. Les llaman, les llaman tacos sudados. Así les llaman allá. Ah, ya. Y son al vapor. Hechos al vapor, sí. Pero, ¿qué son grasudos para la gente que nos ve de otros países? Pues llenos de grasa. Aceite. Manteca. Aceite, manteca. Mucha manteca. Eso es grasudo. Que también son ricos aquí en la Ciudad de México, pero. Deliciosos. Y más cuando tienes un hambre de. Pero, pero los de allá saben todavía muchísimo más ricos. Yo he comido aquí, había un señor que hacía sus taquitos al vapor, de lo que fuera. Ajá. Que, que delicioso, porque aparte, en efecto, a veces la grasa. Sí. El cuerpo aquí pide grasa. Ya estamos acostumbrados a la grasa. Es más, dices, quiero unas quesadillas con smog. Vamos con Doña Pelos. Si no lo sabe, bueno. Y ya tienes un montón de grasa, pero quieres más. En todas las colonias hay una, un puesto. De Doña Pelos. De Doña Pelos. De Doña Pelos. Así, en todos lados. Sobre todo fuera de las escuelas, de nivel medio superior o superior, hay una Doña Pelos. Vaya usted. Las gorditas, quesadillas, pambazos. Doña Pelos. De Doña Pelos. Claro. Que están de pelos. Porque están de pelos. Porque están de pelos, ¿no? Sí. Bueno, pero eso es lo que comemos regularmente el 31 de diciembre. Ay, qué delicioso. Hasta hambre ya me hecha. No, es que si los van a probar y se los curo, les mandemos a hambre. Ustedes escríbanos ahí qué es lo que hacen. ¿Se acuerdan que para Día de Muertos nos enviaron sus fotos de las ofrendas? Sí. Mándenos la foto de su mesa. De su cena. De su cena. Porque hay gente, bueno, que, ¿no? Bueno, ahora tradicionalmente, bueno, mi mamá apenas tiene dos años que murió. Pero aún antes todavía estaba mi mamá. Ay, 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 adultos que íbamos a estar esperando a que dieran las doce. Empezábamos a cenar antes. Sí, sí. Pero yo recuerdo antes, o sea, la mesa así superpuesta, ya saben, con toda la platería, con las copas, con así super... Hay gente que arma bien bonitas sus mesas, bien bonitas. Sí, en mi casa sí la sé. Entonces, como esté su mesa, si no la arman con platería fina, no importa. Así sean desechables, mándenos la foto de lo que estén cenando. Sí, de lo que sea. De lo que vayas a hacer. Porque tiene que estar delicioso. Seguro. Porque de la vista nace el amor. Sí. Y ahí, güey, o sea, es como... Sí te ando visitando, ¿eh? También ten cuidado con lo que subes, porque... Podemos llegar a sorpresas. Ten cuidado con lo que pides. Si nos pides que vayamos a cenar a tu casa, ahí estaremos. Con mucho gusto. Aguas, ¿eh? Aguas, porque... Ahí, por favor, nos mandan... ¡Ay, ay, ay! ¡Au! ¡Auch! Todo bien, todo bien. Dios. ¡Au! ¡Auch! Fue por ahí. Un ruidito más extraño. Un ruidito que yo dije, ahora sí va a temblar, nos va a pasar como el simulador. No es otra... ¡Au! ¡Au! ¿O sea, Dios? No es otra bromita extraña. ¡Ay, ay, ay! Está metiendo. Yo no sé, pero se escucha aún tú. Es Diosito que nos está diciendo, ya cállense. Ya cállense, por favor, hijas de la neta. No hablen de mí. Tieta. Acabo de nacer. Acabo de nacer. Por favor. Tengo tantos días de nacido, no frieguen. Perdónanos, Diosito. Perdónanos. Bueno, vamos. Te amamos a portar bien. Te amamos. ¿Cómo es el nuevo? Ah, ahora es así. ¿Cómo ahora saben sus generaciones de cristal? Ay, no sé. Mira, estoy perdida. Al final es lo mismo, corazón. Apenas me estaba saliendo este. Y ahora ya está con este. Algo así. Algo así. Bueno. Nos saldrá en algún momento. Ya cuando nos salga, ya saldrá otra cosa. Oigan, ¿les ha tocado palazos en la piñata? ¿Casi? ¿Sí? Te voy a contar una. ¿Ya han visto palazos? No, te voy a contar una. En el cumpleaños de mi sobrina, el pasado, estábamos rompiendo. No fue, pero es de piñata. Estaban rompiendo la piñata. Entonces, ¿qué tengo que contarlo? No fue palazo. No, no fue palazo. Escucha. Estaban arriba. Estaban arriba. Me callo. Estaban arriba aventando los dulces. Porque ya ves que cuando ya es para romperse, pero tienen que repartirlos. Mi primo arriba avienta una paleta y justo me cayó aquí. Me salió un chichón. Una bola horrible aquí. ¿Pues era paleta de qué? Y yo así de... De las, de las, de las, de las, de esas rocas. Así. De la cotas. Y una vez mi hermano... Roca, roca, rocota. Una vez mi hermano me dio el palazo aquí. Me quedé fuera. A mí sí me da mucha cosa eso. Espera, tengo otra. Mis nervios están... Que te calles. Perdón. Y uno de mis tíos le pegó a mi tía aquí. Aquí. No, le dio con todo y estaba todo el nervio sube ojando todo. No, es que sí es muy peligroso. Sí, es muy peligroso. A mí me hace mucho miedo. Y luego, es que luego les tapan los ojos. Sí. Y luego los niños por querer agarrar dulces se andan ahí y cor... Ay, no. A mí me da mucho nervio, te lo juro. O sea, ver así que... Ay, no. Lo que pasa es que cuando la piñata, le están dando a la piñata, aquí se acostumbra ollas de barro. Ahora ya hay mucho de cartón. Pero era una olla de barro que tenían un forro bien nada. Al primero se frenaba. Al primer palazo se reventaba. Entonces el niño, los ojos vendados, está dándole a la piñata, revienta la piñata, los demás se avientan. Pues imagínate, luego se avientan ocho, nueve, diez hijos. Ese es otro tema. Y los niñitos ahí y las señoras ya grandes. A uno de... Pesadas, ahí vamos, a la piñata. De mis primitos. La señora no se metan. La de barro. Pero si dejen algo también, no se enganchó. En la cabeza. Exacto. Y se le rompió y ¡pum! para abajo. Exacto. Dame la cabeza. Ajá. Tenemos muy mala suerte con las piñatas. Se desfunda de la parte de abajo y queda arriba toda la parte de la olla, imagínense. Y como queda tambaleándose, los niños ya están abajo recogiendo los dulces. Y cae esa cosa que quedó arriba, entonces sí es muy peligroso. Pero en el momento es divertido y te ríes, y después dices, ay, sí es peligroso. Sí. ¿No? Es que yo y mis anécdotas. Yo les tengo una también de piñata, pero no fue de Navidad. Ajá. Este, mi hija cumplía, creo que tres años, recuerdo, por ahí así. Y era muy fan de, en ese entonces, el Elmo y Barney. Elmo y Barney. No recuerdo bien de qué fue la piñata, pero la cosa de Elmo, pero la, es que aquí está la tía. Betty, Betty, sabe todo. La piñata era de Elmo, y entonces estábamos en el salón de fiestas, de esos, aquí se hacen las fiestas en salones para niños, y ya hay juegos donde se suben, todo. Bueno, estábamos en el salón de fiestas, y yo recuerdo pues la piñata de cartón, no inventen, o sea, dura toda la vida, eterno, y los dulces ya salen todos fregados. Entonces, a mí se me hizo bien fácil cuchillar la piñata. Si tú le metes cuchillo varios, la piñata rápido vence y cae. ¿Según tú? Según yo. No, sí, eso es real, eso es real. ¿A poco? Sí, a las piñatas de cartón, tú antes de, por favor, hágalo antes de llenarlas. Antes de que me peguen con la... No lo hagan en la fiesta, no lo hagan delante de la festejada como yo, porque... Bueno, ¿qué pasó? Cuando agarré el cuchillo, la piñata ya estaba por subirla, dije, no, espérense, porque si no los dulces, espérense, agarro el cuchillo, vengo con el cuchillo, y empiezo a cuchillar al Elmo, cuando me percaté de que volteé a ver, y la cara de susto de mi hija de pánico, ver que yo a su personaje favorito lo estaba... En serio, en serio. Aquí es normal eso, aquí es normal. Ay, Lipa, que te vayas curtiendo, ¿eh? No, sí. Es que la cara de impresión de mi hija fue así de, santo por Dios, y también está grabado. Algún día yo creo que otra vez... Es que, ¿saben qué? Se grababan en las cámaras estas de los videítos de cassettes, que por ahí quedaron los cassettes, después los podías pasar y te los convierten en CD. Este, no, no, los tengo, porque no hace mucho de ustedes... Estaría súper bien ver ahí, acuchillando a Lesslie. Lo de, lo de que tiraron al niño, Dios muere, dame lo que tengas dentro. Señora, señora, ya está muerto, señora, es de cartón, señora. Ya, ahora sí queda, Abel, ya sientes. Ya te la sabes. Ya te la sabes. Afloja los dulces o ya sabes, mijo. Mira el moho, me afloja los dulces para los invitados de mi hija, o cómo ves que... Hasta aquí llegó tu vida, mijo. Y sí, hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó, de hecho. Y yo no sé cómo llegamos de la Navidad, ¿no? Pero es que también es lo mismo. De las piñatas. De las tradiciones, acuchillar una piñata. O las piñatas de harina, nunca les tocó. Ah, las de broma. Las de broma. Sí, las de harina. O los regalos, los regalos de broma. De broma. Que ya ahora hay unas piñatas que ya vas jalando como listón. Ay, no, pero qué flojera. Le quitas como la... Sí, no, no, no. Lo padre. La emoción de la piñata es darle con el palo. Por eso decía yo, por eso decía yo. Aunque sean de cartón y te tardes, pues es lo padre, porque sí pasan todos. Aunque descalables a la tía. Ah, sí, no importa. Ah, sí, porque aparte tú como niños, ah, ya vas creciendo y desde los más chiquitos, ya como va siendo grande, vas para atrás de la tía, vas para atrás. Sí, 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 ya te tocó todo. Y entonces ya cuando te iba a tocar tu turno después de media hora, ah, no es cierto, pero después de un rato ya lo habían roto y sí llorabas, ¿no? ¿Qué? ¿No me pedía rápido? Y tampoco ganó nada. Mañana y tu mamá, mañana te compro. Sí. No es que yo quería ganar nada. Siempre dicen eso y nunca lo cumplen. Sí, no. Nunca lo cumplen. No, y todavía el primo gandalla que te cae mal llega con todos sus dulces. Y le dice, ¿qué, no ganaste? ¿Quieres algo? Se lo chiquitó. Y porque en ese entonces no estaba, pero si no nos hubieran cantado el día. Sí, mí, ya no lo hagan, ya no lo hagan, ya no canten porque ya nos regañaron. Que sí dijimos muchas groserías. Entonces, ay, Dios mío. ¿Qué pasa, producción? Producciones OM de Omega están aquí en todo lo que es. Bueno, ustedes ya ven los créditos al final del programa, pero recuerden que Producciones OM de Omega siempre presentes con las hijas de la neta. Así es. Y por ahí, pues, la producción es grande. Cada vez se va haciendo más grande la producción y eso nos da mucho gusto. No les pagamos, pero ellos con mucho gusto hacen su chamba porque dicen algún día nos van a dar más de 100 estrellas. Ahora estábamos como por cinco estrellitas. Ahí la llevamos. Ténganos paciencia, producción, por favor. Sí, por favor. Así es. El día de mañana, pues, no tendremos estrellas, pero pues ojalá tengamos muchos suscriptores. Y YouTube, que es fresa. O muchas piñatas. O muchos golpes de piñatas. Oigan, oigan. De verdad, de verdad, vuelvo y reitero. No es que sea uno interesado. Yo agradezco los saludos, las bendiciones, hasta el hate, lo agradezco. Pero de verdad, muchísimas gracias a los que se tomaron la molestia y nos mandaron un detalle, nos mandaron un regalito. Sí, gracias. A los que no, gracias por su tiempo. También, ya con el simple hecho que estén ahí. Todavía falta 31, todavía pueden. Y después viene bien el 14. Reyes magos, reyes magos. El rey es más largo. A los reyes, ya me fui hasta el caldo. La rosca, la rosca. Avísenme si le mando mi carta. Y la de mi bendición. Mándennos sus fotos, por favor. Gracias. Síganse suscribiendo al canal. Sigan de dando like a la campanita. Compartan, porque nos van a seguir dando más tiempo. Aún estamos cortos. Nos quedamos en 40. Se nos va el tiempo rapidísimo. Cinco más. Nos dieron cinco más. Venga, producción. La producción, la producción gana. No sé qué, pero nos da cinco. Y por el susto. Gracias por el susto. Es como en el fútbol. Nos están reponiendo el tiempo perdido. El tiempo perdido. Todavía no soy hombre, pero ahora creo que es como sienten los hombres cuando dicen que se espantan y se les sube eso a la garganta. Así será como lo que nos pasó. Pues América me aventó. Yo sentí que me caí. A nosotras no se nos suben las... Ojalá se nos subieran. Ojalá. Y la neta se esperaba más seguido. Esperemos. Échenme otro susto. Acuérdense que ya no crean. O sea, se van uniendo más y nos piden los saludos. A veces los programas los grabamos porque, oigan, señores, imagínense en vivo. No acabamos, no acabamos. Pero ustedes ya tenemos preparados los saludos para toda esa gente que nos pide los saludos. Recuerden, pídanlos en todas las plataformas. Estamos en Instagram, estamos en TikTok, estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos en... Bueno, todo. Digital y solidaridad. Spotify. Como las hijas de la neta. De la neta. Donde siempre les vamos a decir la verdad. Porque aquí... Así es. Así es. Y si no te gusta, me vale. Así es sencillo. Entonces ya les hemos invitado a que se vayan a otro podcast. Y les vamos a enseñar también los regalos que hay aquí, que hay allá. Para el próximo programa. Para el próximo programa. Porque no los hemos abierto. Están así. Y los que nos lleguen, igual y los abrimos el... Si nos mandan más regalitos. Yo digo que... Si nos mandan más regalitos. Yo vi a América hace rato bien cerca de la caja. No he visto. Nada más así como que... Del nacimiento. Desde que naciste. La sopesa, te dice la abuelita. ¿Qué traes aquí? Sopésame esto, hija. Sopésame. Sopésame. Es que había como muchas palabras antes, ¿no? No, siguen habiendo. Pero las abuelitas te decían sopésame. Y como en vez de decir jaletina o gelatina, decían jaletina. Pásame la jaletina. El yogur. El yogur. O el me hallaste. Me hallaste. Es como me encontraste, me hallaste. O no lo hallaste, no lo encontraste. Mi hermano se fue a vivir, somos de la Ciudad de México, se fue a vivir a Tepic, porque de ahí es su esposa. Y ellos, en vez de decir necesito, te dicen ocupo. Ocupo, ajá. Eso es muy... En los... Provincia. Provincia es muy... Ocupo. Ocupo, se dice mucho. En vez de decir necesito... Es como ocupo verte. Ajá. O por decir... Ocupo un martillo. Vas a martillar algo y dices, ocupo un martillo. Porque si lo vas. Necesitas un martillo. Porque si lo ocupas. No, pero es por necesidad. La palabra ocupo ellas, lo usan por una necesidad. Ocupo verte, por decirlo. Es, ahorita, préstame dinero. Entonces, ocupo dinero. Ocupo dinero. Así es. Entonces, así se maneja y dice... Mi abuelita decía mucho. Ocupo más tiempo. O sea, ocupamos más tiempo. Ocupamos más tiempo. O también, algo que le aprendí este año. Bueno, ahora que mi hermano vive lejos y trabaja mucho, entonces, digo, se le dificulta venir a vernos. Pero de estas últimas veces que vino, me acuerdo que fuimos a una plaza y yo vi una chamarra muy bonita que ya a veces las presumiré. Pero me dice mi hermano... Hermana, ¿por qué no me dice hermana? Me dice carnalita. Carnalita, si quiere yo se la picho. Y yo... ¡Qué madre! Yo sentí que me iba a... Yo ya sentí el bar y yo volando a la tercera y yo así de... ¿No? Como de béisbol. Esa palabra me sonó. Y yo todavía he vuelto a ver hacia mi esposo y le digo... ¿Qué dijo? Sí, carnalita, te la picho. Ahorita antes de que me arrepienta, ¿no? Porque así hablan. Y yo... ¿Qué dijo? Sí. Le dice... Que él te la compra. Y yo... Ah, es que aquí se dice me disparas. O sea, hermano, ¿viviste 16 años conmigo? No, man. Imagínate. Le dices... Pero dispáramela. Y no, como que... Es mi carnalita. O sea, para ellos... Dispararte, regalarte, obsequiarte... Es que lo picho. Y yo... Me la picha, pues... Pichamela, mijo. Pichando otra cosita. Hay mucho una palabra que decía... Desatinar. Era como... Ah, no me hagas desatinar. No me hagas desatinar. Enojar, ¿no? Ajá. Sí. O como que engañar, tipo así de... No me hagas bromas, ¿no? También mi abuelita. No me hagas desatinar. Desatinar. Ándale. Sí. Hay muchas palabras. Mi abuela también. Hay que sacar... Sí, hay que sacar nuestro diccionario... Ah, ya nos acabamos. Cinco minutos de programa. Tan rápido se va. Ah, muchísimas gracias nuevamente. Déjenos sus comentarios y sus fotitos de su cena y todo lo bonito. Quiero aclarar a todos. Quiero aclarar. Ese es un punto. No sé. América ocupa llegar tarde, pero aparte de ocupar llegar tarde, siempre se chinga. Vamos a... Miren, les voy a confesar una cosa. Lo puedo hacer, pero... La verdad es que hoy nos dieron chela. Por eso me la tomo toda. No. Correa. Salud. Pero chela es una prima que ustedes nos... Ya, olviden este programa. Creo que lo van a ver. Feliz año nuevo. Salud. Salud. Es mentira. Eso no es cierto. Era jugo de manzana. Ya quisiera yo que nos dieran eso. Tenía que ser. Sí. Amén. Tenía que ser Amén. Vamos a desearles un feliz año. Ah, sí. Vamos a brindar. Bueno, América ya, ¿no? Yo ya. Te voy a compartir. Yo siempre voy anticipada. Te voy a compartir. Pasen la copa. A ver, producción. A ver, producción. No es... Es... No es eso. Es juguito de manzana. Es juguito de manzana que nos patrocinaron. Y que tiene... Aquí somos las netas, ¿no? Y que tiene... Pero YouTube te cancela. Es juguito de manzana. Ay, no pasa nada. Marca Hanna. Delicioso. Oye, pero no es el jugo de manzana ese que te llueve en los estadios. Es que estaba desabrido. O en los conciertos. Era de manzana verde. Comadre. De manzana verde. Pásame mi jugo de manzana, por favor. Es de manzana verde. Muchas gracias. Manzana verde. Es sidra. Por eso. Es sidra. De la manzana verde. Es sidra. Bueno, yo quiero desearles, desearles en verdad a todos que cada día puedan seguir convirtiéndose en mejores personas para todos ustedes. Que se les cumplan sus deseos. Feliz año. Feliz año. Feliz año 2023. Pase será muy, muy bonito en sus casas, este, con su familia y sean felices. Yo les deseo mucho, mucha salud, que es lo primordial en estos tiempos tan difíciles. Mucha salud, mucho trabajo y pues que, como dijo Nan, que sigan siendo día a día, se esfuercen por ser unas mejores personas. Y pidan, pidan mucho dinero. Sí, también. Y salud. Decrétenlo. Salud. Decrétenlo, porque les va a llegar. Que estoy en el otro. ¡Salud! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! Ya cortaron, ¿verdad? ¿Ya? ¡No! ¡Avíselo! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Y nos vemos hasta el próximo! ¡Nos vemos dentro de 15 días! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal!